Desde Colombia tenemos en exclusiva a Héctor Bernal, primer sargento retirado del ejército de ese país sudamericano, quien en su función de capataz conoció a varios de los soldados colombianos, colegas de él, que hoy en día están en Haití, y nos va a revelar cuál es la naturaleza de este negocio internacional, de cómo los soldados colombianos son contratados en el resto del mundo para servicios de protección y seguridad, pero también con él vamos a hablar de cómo estos soldados terminan digamos emboscados, o más bien en tremendo lío que tiene a todo el mundo a este segundo envío. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un cordial saludo desde Colombia para todos ustedes allá en República Dominicana. Héctor, cuando viste a tus colegas colombianos metidos en este lío, ¿cuál fue la primera impresión, cuál fue la primera duda que te asaltó? Bueno, realmente para mí fue una sorpresa cuando vi la noticia y observé algunas caras que eran conocidas, me sorprendió bastante, empecé a observar que muchos medios de comunicación y personalidades de Colombia empezaron a hacer señalamientos y a sindicarlos sin esperar pues que las investigaciones avanzaran, pero realmente dentro de este caso hay un marco de dudas, hay unos vacíos enormes y a medida que las investigaciones van avanzando, vamos observando que aparecen nuevas cosas, entonces por lo cual se genera, se genera mucha, mucha duda frente a este, frente a esta situación. Como colombiano y como militar que he sido, que he luchado por defender este país, por representar esta, esta bandera, pues se siente uno mal de que estas situaciones sucedan, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, cualquier es lamentable, es una tragedia para una sociedad y para un país. Lamentamos mucho la trágica del señor presidente de Haití y esperamos que estos hechos se esclarezcan lo más rápido posible en honor a nuestros militares y al pueblo colombiano. Tú fuiste capataz de varios de los, de los, de tus colegas que están ahora mismo en Haití, ¿cuál era tu función como capataz? Bueno, probablemente con la gran mayoría ingresamos al mismo tiempo al ejército, recuerde que aquí hay oficiales, suboficiales y soldados. En 21 años de servicio en el ejército de Colombia, fui un enfermero de combate, mi misión era proporcionar asistencia médica a los heridos y enfermos desplegados en diferentes áreas en Colombia. Después, hace 14 años, probablemente me he cruzado con muchos de ellos en programas de capacitación, teniendo en cuenta que en Colombia soy una de las personas que capacito, no solamente a nivel de Colombia, sino en muchos países de América Latina, he capacitado policía, ejército, he capacitado personal que incluso está en Emiratos Árabes, que está en África, que está en Egipto, en lo que tiene que ver con la asistencia médica en combate, porque lo mío ha sido la humanización, proteger la vida en medio de la guerra. ¿Qué tan preparado está un soldado colombiano? Te lo pregunto por el tema de que se les acusa de ejecutar una misión tan compleja como la que se les indica a ellos, pero sin embargo vemos luego torpeza a la hora de cerrar el asunto. Cerrar el asunto es escapar de manera, digamos, que no sean tomados por las autoridades, cosa que no se logró y además, según el relato mismo de las autoridades en Haití, se revela como una ejecución chapucera luego de cuando tuvieron éxito en hacer, digamos, lo que en teoría se les encomendó. Bueno, yo creo que hay muchos puntos que hemos de analizar en este caso. Si bien es cierto que algunos, no todos, que algunos, porque acá se dice, los medios de comunicación dicen que todos eran fuerzas especiales, paracaidistas, lanceros, contraería, lo que es totalmente falso. Alguno de ellos, que conozco, incluso uno de los que sí perteneció a las fuerzas especiales y tiene un alto entrenamiento. El ejército de Colombia, como tal, desde la guerra de Corea, fueron los soldados más valerosos allá, y eso fue reconocido por el mismo ejército de Estados Unidos. El coraje, el valor del soldado colombiano, la experiencia del soldado colombiano, porque el soldado colombiano no ha sido entrenado para... Ha sido, nosotros hemos sido entrenados para sobrevivir en un campo de batalla, para enfrentar aún las guerrillas más antiguas del mundo y más sanguinarias del mundo. Para eso es que se entrena el soldado colombiano. Acá no se entrena para ser un mercenario, como lo dicen muchos medios de comunicación. Ahora, hay muchos interrogantes en esto. O sea, ¿realmente se requieren 30 mercenarios para ir a eliminar a una persona? Yo creo que no, un mercenario trabaja de forma individual, trabajan tres personas. El mercenario es una persona que es entrenado para ser invisible en una ciudad, en un desierto o en una jungla. Entonces... Detente, detente ahí. Tú estás diciendo que si se hubiese contratado a soldados colombianos para hacer lo que se hizo en Haití, no se hubiesen contratado a 30, solamente a 3 o 4. Un grupo mínimo. Porque estoy en audito, o sea, los grupos de mercenarios a nivel del mundo no van a llevar 230, no van a dejar huella. Y lo que yo he podido evidenciar es que desde que ellos salieron de Colombia, y por ejemplo cuando llegaron a República Dominicana se encuentran muchos registros fotográficos en redes sociales, creo que ustedes lo han observado. Sí, sí, sí. El mercenario no es dejar huella, o sea, el asesino, el criminal. Si yo me coloco en la mente de un criminal, no va a dejar huella. La gran mayoría de ellos tenían contacto todos los días con su familia. Un mercenario no tiene un contacto todos los días con su familia, no va a hacer videollamadas, no va a hacer un grupo de WhatsApp, va a empezar a compartir toda la información. Ahora, no va a ser torpe de lo que sucedió en Haití, de ir a un presidente, que es una cuestión muy delicada, y irse a dormir en su casa y dejarse en capturar. Lo que hace un mercenario es hacer un plan de escape y no dejar huella. Sin dejar huella. Yo he estado en Haití, conozco Haití porque he estado en Haití, y estuve ayudando a las miles de víctimas del terremoto en el año 2010, y sé que las fronteras de Haití, y ustedes lo saben, en República Dominicana son casi que desprotegidas, y pasando de República Dominicana a Haití, y de Haití a República Dominicana, lo hace cualquiera, eso no necesita ser mercenario, ni tener entrenamiento militar. Créanme que de Haití, uno sale por agua, es muy fácil, de Puerto aquí, de cualquier lado, sale por tierra, o sale por aire, y es muy fácil contratar cualquier servicio que lo saque a uno de Haití sin dejar ningún tipo de huella. ¿Cuál es la conducta de un mercenario que es atrapado? Si es que, digamos, si es que que cabe el caso, porque tú estás escribiendo, estás diciendo que a un mercenario no se le atrapa, pero si es atrapado, ¿cuál es el código de él? Bueno, un verdadero mercenario, coigo o no, es no dejarse atrapar. Pero si se deja atrapar. No, sí, no dejarse atrapar. Ahora, ellos, bueno, sí, se dejaron atrapar, supuestamente, durmiendo en la casa, ¿sí? Yo lo que veo, desde el punto de vista de la nada... No, yo te hago la pregunta por lo siguiente, quiero comparar la conducta de ellos atrapados, lo que la gente ha visto, su lenguaje corporal, con el accionar de qué hubiese hecho un mercenario atrapado. Bueno, normalmente en esa condición un mercenario es entrenado para no hablar, para tener una conducta totalmente diferente a la que nosotros hemos observado, de unos ojos inocentes, de unas personas, en cierto sentido, que han sentido humilladas, ultrajadas, que en cierto sentido tampoco se les ha vulnerado sus derechos, porque en este momento ya está en la condición de capturados y se debe partir del principio de presunción de inocencia, lo cual se les debe garantizar y respetar sus derechos. Si ustedes han observado la mirada de ellos, nada más se puede observar la angustia, la desesperación, cosa que usted no va a encontrar en un asesino en serie o en un mercenario, porque él va a mirar con frialdad, se acepta eso y lo va a aceptar como ustedes lo hemos analizado en el perfil psicológico, por ejemplo, de un terrorista, ¿sí? Ellos son personas de sangre fría que no les importa nada, entonces aquí lo que hemos observado y cualquier investigador o cualquier analista lo va a identificar fácilmente. O sea, tú estás diciendo que ese lenguaje corporal que se percibe en ellos no es el que hubiese mostrado un mercenario profesional. Claro, eso no lo va a mostrar un mercenario profesional. Yo trabajo mucho en la parte de terrorismo, manejo algunas conferencias que es, por ejemplo, de tiradores antiguos analizando perfiles psicológicos, por ejemplo, de las personas que cometen este tipo de crimen y hemos observado las entrevistas y son personas, son personas con un corazón de piedra, son personas que como que arrogantes, por ejemplo, es una persona muy arrogante. Lo que observamos acá en este grupo de compatriotas colombianos es todo lo contrario, personas desesperadas, personas que se sienten mal, ¿sí? Que probablemente están sintiendo este momento abandonados y engañados. ¿Qué dice el gobierno colombiano internamente a los nacionales de ese país? O sea, ¿cuál es la versión que maneja del conflicto el gobierno en Colombia? Bueno, yo me parto por una frase que dice que cuando un pueblo está en guerra, el pueblo acude a Dios y al soldado. Pero cuando la guerra termina, Dios es olvidado y el soldado sindicado y juzgado. Probablemente eso están viviendo muchas personas en Colombia, militares que inocentemente han terminado pagando penas de 40 años en Colombia, cuando nos sacrificaron todo. Ha faltado más protección del gobierno hacia los militares, o sea, el personal que ha servido 20 años, porque no es fácil servir 20 años en un ejército que ha estado en conflicto. Hace falta más apoyo. ¿Por qué los soldados o los militares colombianos se van a otro país? Ellos se van en busca de mejores oportunidades, de mejorar sus condiciones, de mejorar su bienestar. Y no solamente es un tema de los exmilitares colombianos, es un tema de muchos de nuestros hermanos de América Latina que emigran a otros países y resultan siendo involucrados por trata de personas o narcotráfico, porque para nadie es un secreto que hay miles de ciudadanos de América Latina que están presos y son inocentes en otros países o han sido engañados. Si el gobierno haitiano insiste en su versión de los hechos de que fueron estos compatriotas tuyos los que llevaron a cabo este hecho tan atroz, ¿cuál crees que podría ser la consecuencia en términos geopolíticos? Es decir, ¿hasta qué punto estaría dispuesto el gobierno colombiano a llegar para defender la inocencia de tus compatriotas? Bueno, yo pienso que este es un tema muy complicado cuando se habla del magnicidio de un presidente y en esos temas de gobierno no me gusta meterme, pero sí creería que el gobierno colombiano ya entiendo que ha enviado una delegación a Haití que están trabajando en cooperación con organizaciones internacionales, según lo manifestaba anoche en una entrevista, pero pienso que el gobierno colombiano debe hacer un mayor esfuerzo porque esta investigación llegue al fondo y que realmente se sepa la verdad. Uno, por la imagen de Colombia, porque esto sería muy lamentable para nosotros como colombianos de que estemos involucrados en la situación. Lo otro, por la imagen de estos hombres, de todos nosotros, porque en este momento, por ejemplo, acá en Colombia nos cuestionan mucho, ¿sí? No, ya no es exmilitar, sino mercenario, y lo vean como con otros ojos. Y pienso que por el honor, por el honor de esta gente, se debe esclarecer la verdad. Así sea que se determine que son culpables o son inocentes, pero esta verdad debe salir a la luz pública. Pero la verdad verdadera, no lo que estamos nosotros observando en los medios de comunicación. Sí, pero según los relatos o el gran relato de los medios fuera de Colombia, ¿cuáles son los puntos que te dan a entender a ti que la versión que el gobierno haitiano quiere llevar o hacer llegar como oficial tiene huecos, tiene imperfecciones que delatan que es un libreto? O sea, yo quisiera, o sea, de cara a la gente, tú como soldado colombiano que fuiste o que eres capataz y que trabajaste con algunos de ellos, de los que están en Haití, ¿cuáles son esos puntos que cuando tú los escuchas en esa versión, tú dices eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira? Uno por uno. Bueno, el primer punto es que ellos son convocados a través de una empresa porque ningún soldado se va de forma individual. Es más, esos soldados no tenían ni plata para viajar. Muchos de ellos sacaron plata prestada para comprar sus prendas y sus cosas. Casi que todos los que están allá son casados, tienen esposas, tienen hijos en las universidades. Hay muchos temas y ayer estaba analizando un tema, ¿por qué el jefe de seguridad del señor presidente de Haití estuvo siete veces en Colombia este año? ¿Por qué estuvo en Ecuador, pasó por República Dominicana? Yo pienso que si un jefe de seguridad de un presidente sabe el presidente de estar enterado de los desplazamientos de ese jefe de seguridad hacia otro país. Me imagino, ¿no? Si a mí me escolta alguien, mi jefe de seguridad, pues me imagino que me informará o me pide un permiso para viajar a ese país. El otro punto es por qué tanta gente viaja a Haití. Porque si aquí se han entrevistado a personas que no alcanzaron a viajar a Haití, el grupo era de 200. O sea, ¿para qué contratar 200 personas para ir el jefe de Estado? O sea, me parecen muchas personas. El otro punto es toda la huella que ellos dejaron desde que salieron de Colombia. Publicaron imágenes en redes sociales. Yo no hago eso. Crea que sería estúpido de una persona que la contratan para ir al presidente dejar huella, publicar, hablar con sus familias por redes sociales en grupo de WhatsApp. Eso a mí no me cuadra. El otro punto que a mí no me cuadra es porque ellos no tenían una vía de escape. O sea, van a una persona, a un dignatario que sabe qué y sabiendo la inestabilidad política que tiene Haití, se van a quedar durmiendo en la casa y no van a mostrar resistencia cuando la policía llega a capturarlos. Esos son puntos que realmente hay un vacío enorme. Yo no sé si será real el audio de la primera dama o no, donde hay una versión del gobierno que no cuadra supuestamente con el audio publicado por o revelado por la primera dama que el presidente antes de ser asociado. Y lo que ella manifiesta es que llegaron directamente a hablarle. El otro punto que a mí no me cuadra, hombre, yo he capacitado seguridad desde presidentes. Aquí les tuve la oportunidad de capacitar la parte de los esquemas de seguridad del expresidente Santos. Y sé que son personas muy custodiadas. O sea, casi un presidente no cualquiera se va a acercar a un presidente. Estos escoltas tienen una gran preparación y tienen armamento, camionetas blindadas. O sea, llegan al presidente y no hay un intercambio de disparos, no salen, no hay. O sea, de parte y parte, de parte de los supuestos mercenarios no hay. Y de parte de la seguridad del presidente no hay. A mí me parece entonces que la seguridad del presidente estaba durmiendo y lo dejaron solo para que lo haya. O sea, ese punto realmente a mí no me cuadra. O sea, uno analiza y analiza la situación y eso, pues, serían personas torpes, ¿no? Tanto la seguridad del señor presidente como los que van a ejecutar el acto. ¿Pero y qué te parece esta hipótesis? Imagina que en efecto la seguridad del presidente lo deja solo e indefenso y entra el escuadrón de tus compatriotas, ejecuta la misión, pero luego cuando tratan de irse, de ejecutar su plan de escape, se percatan de que quienes estaban a cargo de esa logística los han traicionado. Y es eso lo que hace posible que se les atrape fácilmente. ¿Qué te parece esa hipótesis? Bueno, esa hipótesis incluso daría una razón más para que ellos hubieran escapado más rápidamente a Haití. A ver. Claro, eso, dígame. Es una hipótesis. Sí, es una hipótesis. O sea, yo me pongo, o sea, coloquemos en los zapatos del terrorista. Coloque tu terrorista qué haría. Y yo lo coloco desde ese punto de vista. Si yo fuese un mercenario, estuviera allá y sé que me engañaron, pues más rápido sé que tengo que huir y que tengo que esconderme, ¿correcto? Porque me van a atrapar. Ya estoy delatado, ¿correcto? Entonces más rápido ellos deberían de haber salido y no haberse quedado donde ellos se quedaron. Entiendo. ¿Se ha dado comunicación de ellos con el gobierno? Porque en República Dominicana vía la Embajada de Colombia sí se dio una comunicación, pero ya directamente, o sea, el gobierno colombiano ha podido establecer comunicación directa con ellos, tomando en cuenta que ya tenemos una representación de Colombia en Haití. Entiendo que hasta el día de ayer no haya sido posible de que la representación de Colombia en Haití lograra una comunicación directa con ellos. Eso, pues lógicamente que debemos de ser respetuosos con el gobierno haitiano, que son los que tienen el marco de esta investigación. Y frente a una investigación, pues nosotros debemos de ser respetuosos y que sea la justicia la que opere, pero que opere de forma transparente. Ahora, la pregunta arriesgada sería esta. Si el gobierno haitiano insiste en mantener esta versión que honestamente ya me parece sospechoso que todo lo que ellos encuentran inmediatamente lo conectan con tus colegas colombianos. Por ejemplo, el caso de Manuel Sanón, ya el gobierno nos dice haberle encontrado Kepis de la DEA. Esto en alusión a que cuando supuestamente llegaron tus colegas en un audio se oye cuando dicen somos de la DEA. Por cierto, quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es el código ahí de que ellos llegan y llegan anunciándose como agentes de la DEA? ¿Qué indicio te da eso? Pues esto es un indicio de torpeza realmente. Esto es algo torpe. Pero tú entiendes que lo hicieron ellos en efecto eso, tus colegas colombianos, fueron los que dijeron DEA. No, es que aquí hay muchas situaciones por esclarecer. Sería muy bueno que revelaran todo en las cámaras de seguridad, por ejemplo, con la llegada. Porque tengo entendido que el presidente no vive en cualquier barrio. Y yo me imagino que donde vive un presidente hay una gran cantidad de cámaras de seguridad. Sería muy bueno observar esos videos y que ojalá esos videos salieran. Sé que ahora no se puede porque está en el marco de una investigación. Pero pues realmente yo lo que veo en esta supuesta operación de mercenarios colombianos es un poco gente ingenua y es una cosa torpe después de ese sentido. Así que no tiene sentido lo que ellos hicieron. Si era una operación planeada, yo me imagino que cuando un mercenario planea una operación no es de un día para otro. Y es más, se demora años, meses planeando eso. Croquis, mapas, todo, rutas de escápito. Y aquí lo que puedo observar es que es algo totalmente improvisado. Es una improvisación lo que se dio allá. Mira, la pregunta arriesgada es, si el gobierno haitiano mantiene su versión e insiste en que fueron tus colegas, en términos del juego político, ¿qué lectura le darías a eso? ¿A quién se quieren cubrir? ¿A un grupo de empresarios? ¿A otros políticos? No sé si sabes que Juvenil Moïse tenía decenas de enemigos poderosos, no tanto empresarios, sino en el aspecto político incluso. ¿Qué lectura tú le darías a esto entonces? Bueno, aquí realmente son muchas cosas. Lo que usted me dice, la situación del señor presidente de Haití, que tenía muchos enemigos políticos en Haití. Incluso, incluso en su partido, porque Martelí, ese es su partido, pero Martelí fue su mayor opositor. Claro, lo otro que Haití está atravesando por una inestabilidad política. El país está dividido. Una parte que apoyaba al señor presidente, otra parte que no estaba de acuerdo. Los índices de criminalidad en Haití habían incrementado. En Haití hay unos empresarios muy poderosos, o sea, gente que maneja el poder y que no está de acuerdo con este señor presidente. Entonces aquí, pues, pensaría que estos enemigos tan poderosos, con mucho dinero, pues, podrían hacer algo incluso hasta comprar su propia seguridad del señor presidente. Es muy importante que la investigación avance porque no se sabe también si hay apoyo de otro gobierno. O sea, aquí uno pensaría también que para un señor presidente se requieren muchos recursos, una planificación y son muchas cosas, pues, esperemos que no, que este no sea el caso, ¿sí? Pero es algo que son las autoridades haitianas y aquí es muy importante que las organizaciones internacionales participen de esta investigación y que Haití abra las puertas y al igual que República Dominicana, que prácticamente está involucrada en este tema también, que abra las puertas. Sí, pero está, disculpa, disculpa, está transparente y que sea una investigación que se revele con con peritos de los países involucrados, porque está involucrado también Ecuador, Perú, otros países donde el señor jefe de seguridad viajó. Sí, pero espérate, pero cuando dices República Dominicana involucrada, pero ahí debo hacer un stop y decirte que tus colegas, que honestamente entiendo que fueron emboscados para que, pero no me agrada el tema de, y no lo digo, digamos, como hacia ti, sino cuando se habla de República Dominicana involucrada, eso es de cara a nosotros muy delicado, porque créeme, Haití tiene ya décadas culpándonos de todo lo que pasa en ese país, de la misma manera que la, que los de izquierda en América Latina han vivido culpando del fracaso de sus gobiernos a las intervenciones norteamericanas, entonces ellos estuvieron acá vacaciones, haciendo turismo, como lo hacen cientos de miles de personas de todo el mundo que vienen a República Dominicana a disfrutar de esta tierra. O sea, en mi ingenuidad no concibo que pueda existir de pecaminoso en eso. Digo, yo no sé. Bueno, yo cuando me refiero a República Dominicana involucrada en la investigación, ¿correcto? ¿Por qué? Ok. Y ya sale al flote Colombia, ¿correcto? Claro, las personas, las personas sindicadas son colombianas, Ecuador, que tendrá, porque allá estuvo el jefe de seguridad, habría que las autoridades ecuatorianas revelar a qué estuvo el jefe de seguridad, el presidente de Ecuador, Estados Unidos, porque hay una de las empresas que contrató a los colombianos, que es estadounidense, lógicamente Haití, y creo que son cinco países que están involucrados, que deben de cooperar con la investigación. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, pues sí es importante, me imagino que se están tratando mucho en cooperación, porque ahorita los colombianos llegan ahí, prácticamente en la investigación, ¿cuál fue el paso de esos colombianos por República Dominicana? Se dice que unos llegaron a República Dominicana, tomaron vuelo a Puerto Príncipe, y que otros salieron por la frontera, por tierra, tengo entendido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, son cinco países que en este momento están inmersos en esta investigación, y que cada país debe de hacer su esfuerzo, pues para limpiar su imagen, ¿no? El esfuerzo principal, Colombia y Estados Unidos. Buen punto ahí. ¿Cómo se contacta a un mercenario? La pregunta viene porque tenemos un rastro objetivo de cómo se contrató a este grupo de colegas tuyos, o sea, ahora, si yo fuese a contratar un mercenario, ¿es posible establecer un registro tan fácilmente? No. Yo, o sea, piense usted como mercenario, piense usted como criminal. Créame que si es para contratar un mercenario, a mí se me hace sospechoso el número de personas tan elevado que de colombianos que viajan a Haití, ¿correcto? Normalmente los mercenarios salen con identidades desconocidas, falsificación de documentos, ¿correcto? Salen bajo un estricto código, bajo un estricto código, donde no se va a revelar ningún tipo de información, ¿correcto? Ellos prácticamente son personas que no dan huella por donde pasan, ¿sí? Eso es como un agente de inteligencia. Imagine que usted fuera un agente de inteligencia, la CIA o el FBI y llega a Colombia a hacer una investigación y empieza a publicar fotos en su Facebook, por ejemplo. Ahí ya estás, estás mal. Entonces, eso, la contratación de una persona, de un homicida, de un terrorista, pues se hace bajo un estricto código donde estas personas se comprometen a no revelar ningún tipo de información. Y en este caso lo que hemos visto nosotros es todo lo contrario, ¿sí? Que su familia sabían, que muchas personas sabían del viaje de ellos a Haití y qué iban a hacer en Haití. Una última pregunta. ¿No hay forma humana de advertir que vas a ser emboscado? Me explico. Colombia, por lo que he estudiado sobre el tema, es una industria de exportación de soldados, como bien tú lo has revelado. Pregunta puntual. ¿No hay forma de saber que te están contratando para una emboscada? Bueno, en cuanto a este tema, pues es muy difícil teniendo en cuenta que estas empresas son empresas que están legalmente constituidas, ¿correcto? Habría que revisar el tema de la empresa estadounidense que está involucrada supuestamente en la contratación, pero son muchas las empresas y algunas de ellas no tienen sede en Colombia. Son empresas extranjeras que contratan servicios de personal colombiano y estas empresas extranjeras son intermediarias de gobiernos, como en el caso de Emiratos Árabes Unidos. No contrata directamente un gobierno a los colombianos, se los contrata a través de un tercero, que es una empresa. Yo pienso que es un buen punto de vista y esto de servir para las nuevas personas que están viajando al exterior. Es muy importante que el gobierno colombiano, que el gobierno colombiano investigue la forma como estas empresas se están contratando. Ahora, el otro tema, porque es que ya esta no es la primera vez, resulta que se han habido colombianos que han estado en el exterior prestando estos servicios de seguridad. La gran mayoría están prestando servicios de dignatarios y protegiendo campos petroleros en el Medio Oriente. Y creo que hace año y medio un teniente en este tipo de misiones cuando fue atacado una de las bases donde ellos estaban. Entonces, ¿qué pasa? El colombiano normalmente sabe que cuando se va a trabajar al exterior tiene que asumir unos riesgos, como el tema de seguridad social, de que si no, ¿qué va a pasar? Porque en este momento han sido colombianos allá, ¿correcto? Entonces, la preocupación de su familia los van a repatriar, ¿qué va a pasar con la esposa y los hijos? El Estado colombiano les va a quitar la pensión, ellos van a quedar en la calle, van a seguir siendo cuestionados y sindicados. Entonces, aquí sí pienso que hay un vacío frente al tema de que se debe investigar y que el Estado colombiano le debe colocar la lupa a las empresas que están contratando personal para el exterior. Héctor, gracias por tu participación en la plataforma Impolíticamente Correcto y por, digamos, acercarte a nosotros dentro de tantos medios que existen manejando este tema. Pero ciertamente la plataforma Impolíticamente Correcto vía YouTube y otras redes sociales le ha dado un seguimiento, se puede decir que hora tras hora, a este tema debido a los giros tan bruscos que fue dando en el tiempo. Ojo, que esto fue el primer elemento que nos hizo dudar de la versión oficial, es decir, giros tan rápidos dentro de la trama. Daría la impresión de que, bueno, se nos fue esto por aquí, tenemos que cubrirlo con esto. Y así sucesivamente. Así que gracias por tomarnos en cuenta para tratar de, digamos, aportar un granito que ayude a esclarecer un panorama tan confuso. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo la invitación que le hago a los países, hermanos, es que partamos del principio de la presunción de inocencia, que permitamos que las autoridades avancen con este tema, que se esclarezcan los hechos y que salgan a la luz pública la verdad. Cualquiera que sea la verdad, pero que sea la verdad verdadera. Y esa es la invitación. La otra invitación es apoyar a estos compatriotas. Yo soy colombiano, soy militar y lo he dicho, estoy para apoyarlos a ellos y dar la cara en las buenas y en las malas, porque así somos los amigos. Aquellos que damos la cara y miramos de frente y le damos la cara al mundo. Aquí estamos dándole la cara. Y si me toca viajar allá, a Haití, apoyar a mis hermanos colombianos, créanme que lo hago de corazón, porque ellos son mis compatriotas y como militar me siento orgulloso de mi país. Héctor, gracias y suerte con eso. Gracias. 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 Gracias.